En la ruta de salvación del Hospital Universitario del Valle, las directivas y el personal administrativo y asistencial, así como la Universidad del Valle, trabajan en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Partiendo del principio que el Hospital Universitario del Valle no se va a liquidar, venimos a reforzar la documentación que vamos a entregar para la ley 550 y paralelo a ello, cómo vamos a lograr el equilibrio financiero, cómo vamos a redimensionar la institución en aras de lograr la acreditación institucional y la caracterización de todos y cada uno de procesos y subprocesos. En próximos días quedarán definidos los requisitos exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud al gobierno departamental para el ingreso de la institución a la ley 550. Le estamos apuntando en primer lugar a un clima organizacional adecuado y acorde para lograr los objetivos. El Hospital Universitario del Valle se prepara para su transformación con el fin de convertirse en un centro de referencia de alta complejidad en el suroccidente del país.